Este es un espacio político pajeado, digo, perdón, pagado. Correligionario, con usted, el próximo presidente de la república, y van robando... ¡Bravo! ¡Líder! Presidente, presidente. Gracias, gracias líder. Presidente, qué bonito, qué gusto estar nuevamente ante ustedes, queridos correligionarios. Hace cuatro años que vine por estos rumbos, junto con mi esposa, mi amada esposa, a pedir el voto y la confianza de cada uno de ustedes. Y hoy nuevamente vengo ante ustedes a decirles que confíen en mí, que me confíen en ese voto. Sé que los dejé votados, los dejé abandonados, ya han pasado cuatro años. Pero ustedes jamás salieron de mi mente. Día y noche yo pensaba en cada uno de ustedes, estando allá en las Bahamas, estando allá en Miami, de vacaciones con mi esposa, por Italia, por Londres, por Roma. Nunca salieron de mi mente. Pensaba yo, ¿cómo estará mi pueblo sufriendo? ¿Qué estarán comiendo? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias, queridos correligionarios. Y si yo vuelvo a ser electo como su próximo presidente, les prometo que en mi nueva campaña, en mi nuevo mandato, no dejaré que las mujeres tengan un embarazo de nueve meses. Lo acortaremos y que sea de cinco el embarazo, para que no hagan su crema en su tiempo. Gracias, queridos correligionarios, porque la fuerza nos une, somos el partido votado. Otra promesa, y que quiero que se cumpla en mi mandato, es que el transporte público para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en esta república, sea gratuito. ¡Bravo! 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 De una de la madrugada a cuatro de la madrugada. Gracias, mi amor. Pero, de cinco de la mañana a nueve de la noche, ustedes van a tener que pagar el transporte público. También quiero hacer otra promesa, que esta se cumple. Se lo juro de verdad, que esta se cumple porque se cumple. Es que me voy a volver más rígido con las leyes. No quiero, no quiero que nadie infrinja la ley. Me voy a poner con mano dura, con la delincuencia. ¡Viva por el instituto! ¡Viva! Junto con el gabinete hemos decidido volvernos más rígidos y aumentar las penas severas a cada una de las personas que salten y que violen la ley en este país. Pero, pero, nosotros, los del gobierno, no entramos en esa ley. Nosotros estamos blindados de esa ley. Hay inmunidad para nosotros, pero igual se le va a poner mano dura a los que están afuera. A ustedes, a los pobladores. ¡HShow! ¡HOW! 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 Queridos correligionarios, quiero compartir con ustedes una gran noticia que me llena de mucha alegría y sé que a ustedes también nos llenará de alegría y de emoción. ¿Les contamos la noticia mi amor? Les contamos Queridos correligionarios, mi hijo se va a graduar en Harvard Acabo de comprar una nueva casa en Miami Un yate en las Bahamas Y dos propiedades en Roatán que las vamos a hacer como una sed Y eso es gracias a que ustedes han puesto la confianza en mí Han depositado su dinero en mi confianza Y de verdad, sé que yo les he quedado mal porque les prometí Con los proyectos carreteros, les prometí con lo del puente Y que ese dinero fue a parar allá Pero que la inversión en cualquier momento va a llegar Se lo juro que si en este próximo periodo me reeligen De verdad, se lo juro, mire Se lo juro por esta, de verdad Que ese proyecto va porque va Quiero recordarles que su compromiso este 32 de noviembre Es con el partido votado El compromiso es con Iván Robando Politicón Porque soy el cambio No importa cuantos periodos lleve aquí Lo importante es que ustedes me reelijan Para seguir en el poder ¡Eso es! ¡Eso es lo importante! Gracias, gracias por eliminaros por haber venido esta tarde Les agradezco de verdad su presencia Y por favor, con cuidado, usen la mascarilla Vuelvanse a poner, vayan saliendo por ahí Hay un refrigerio para ustedes Y un sándwich de acerrín que tenemos por allá ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Y por favor, vayan saliendo por favor Con cuidado, con cuidado, con cuidado Que me le vaya muy bien, que me le vaya muy bien Gracias, correligionario, allá lo espero Si estamos pendientes de visitar su colonia Gracias, gracias, estimado, gracias Ahí va mi presidente, tan bello, tan lindo Vemos, vemos líder Placer, gracias Mora, estuviste increíble, o sea Cada año te va superando Hoy fuiste paja fresca ¿Vos crees que los convencí? Obvio, no le viste la cara, eso es increíble Hasta yo quedaba Ay, mi amor, estoy tan ruidota Cuando yo les decía ¡Iván, a ver, que les voy a hacer el puente! Y quedó Ay, mi amor, vamos a seguir en el poder Vamos a seguir en el poder Ay, mi amor, vamos a seguir en el poder Vamos a ir, vamos a ir Bueno, ahí